Un hombre de 20 años ha sido detenido por un presunto delito de homicidio tras acabar con la vida de un niño de 11 años en la localidad toledana de Mocejón este domingo. El menor fue agredido cuando se encontraba jugando al fútbol con sus amigos. El caso sigue bajo secreto de sumario. La Guardia Civil de Valencia ha detenido a tres personas e investiga otra más por la distribución de medicamentos prohibidos que recaían en Albacete, entre otras provincias. La Benemérita ha logrado desmantelar una red que traficaba un producto que contiene una sustancia activa prohibida y de cuyos peligros ha alertado la Agencia Española de Medicamentos. El alcalde de Yim propondrá alargar un día más la Semana Santa 2025 haciendo festivo el lunes de Pascua. También será festivo, como tradicionalmente lo es en el municipio, la festividad de San Rafael el 24 de octubre, mientras que el Día de la Cruz se celebrará el sábado 3 de mayo sin ser festivo local. La Universidad Popular de Almanza ha anunciado la convocatoria del décimo certamen literario en las modalidades de relato breve y poesía. Este concurso, abierto a personas residentes en España mayores de edad, tiene como fecha de cierre el 30 de septiembre de 2024. Los trabajos premiados se publicarán junto con un diploma acreditativo. Se entregarán 20 ejemplares de la publicación a cada autor premiado. El gobierno regional colabora en la mejora de las instalaciones municipales de Alcadozo. Se ha dotado de mobiliario a dos dependencias de la localidad, la Casa de la Cultura y la Sala de la Biblioteca. El gasto acciende a 20.000 euros.